Las fuerzas israelíes han tomado el control a lo largo de la frontera entre la franja de Gaza y Egipto, dando a Tel Aviv autoridad efectiva sobre toda la frontera terrestre del territorio palestino. Israel también continuó con sus mortíferas incursiones en Rafah, en el sur de Gaza, a pesar de la orden del Tribunal Internacional de Justicia de poner fin a los ataques contra la ciudad, donde hasta ahora se refugiaba la mitad de los 2,3 millones de habitantes de Gaza. Más de 36.000 palestinos han muerto en la ofensiva israelí contra Gaza, según el Ministerio de Sanidad del Enclave. Israel lanzó su guerra después de que militantes dirigidos por Hamas atacaran comunidades del sur de Israel el 7 de octubre, matando a unas 1.200 personas y apresando a más de 250 rehenes, según los recuentos israelíes. Gracias.